Fueron detenidas por dopar y secuestrar a dos primos a quienes captaron en Miraflores. Se trata de Melanie Ariona Salcedo, alias La Nena, Xiomara Carguaz Rivera, conocida como La China. Presuntas peperas que durmieron a sus víctimas para llevarlos de Miraflores hasta Huaycán. Tenemos dos agraviados, los cuales uno de ellos ha sido hallado al interior de este domicilio, que se encuentra en este momento en el hospital. Estaba inconsciente, sedado. Y tenemos un desaparecido aún. Estas mujeres no actuaron solas. Su cómplice, un falso taxista identificado como Carlos Capschapoma, alias Wallow, también fue detenido. Aprovecharon el estado inconsciente de sus víctimas para quitarles sus pertenencias entre tarjetas y celulares. En el trayecto les sustraerían las tarjetas de crédito para poder realizarles los desembolsos de sus tarjetas. En el domicilio se han hallado escondido bastantes pastillas, como Carlos Capschapoma y otras, que permitirían justamente sedar a las personas. Estos tres presuntos delincuentes fueron detenidos en esta vivienda de Huaycán. Era una cochera. Aquí se ubicó a uno de los primos, quien fue trasladado a un hospital, mientras que el otro joven se encuentra aún desaparecido. Se encuentra internado en el hospital de Huaycán, esperando que se recupere para que nos pueda dar mayor información, para que nos permita lograr ubicar al otro chico, que es su primo. En este inmueble, la policía también halló el vehículo negro de placa AVT-095, que utilizaron estos delincuentes para trasladar a los agraviados, desde Miraflores hasta Huaycán. Gracias al GPS de una de las víctimas, se pudo llegar al lugar. A ambas mujeres se les encontró pastillas sedantes. Hasta el lugar llegaron también los familiares de los agraviados, que en todo momento reclamaban a las mujeres, que digan el paradero de su primo, quien aún se encuentra como no ha habido. Ella ha sido, ella ha sido. ¿Y dónde está su primo? Ella lo sabe, no lo sé. ¿Cómo se llama su primo? Carlos. Los detenidos fueron llevados hasta la comisaría de Huaycán, donde se continuarán con las investigaciones.